Yo soy una amenaza, tú eres un delocido, no eres una guerra. Todo el mundo quiere la paz, pero la paz con justicia, la paz con justicia no tiene sentido. Entonces hemos venido acá para gritar que Palestina es libre y toda Palestina para todos los palestinos. ¡Libre, libre, libre, Palestina!